Muy buenas a todos, estamos en A3 Steel Life Que es bueno, el último juego que ha sacado en Edmarvel Muchos de vosotros me habéis preguntado si lo había jugado y demás Y la verdad que no lo había jugado, pero bueno, por curiosidad Como muchos me habéis preguntado y demás Pues lo he estado jugando y yo subí un asesino a nivel 33 Como estoy observando, ¿vale? Así que bueno, voy a enseñar el juego Este vídeo no está sponsorizado ni mucho menos Le podéis dejar un like, suscribiros si no lo estáis ¿Vale? Por si queréis más variedad Y bueno, ya sabéis que al final el objetivo es traer juegos móviles Que os pueden gustar, ¿no? Así que bueno, voy a explicar un pelín el juego por encima Es un MMORPG de estos de farmeo masivo en línea Os tengo que decir que bueno, que es un poco cutre como está puesto Porque básicamente, o sea, ves el juego en Ultra 4K HD no sé cuánto Y luego ves esto pues aquí por arriba un poco de tal Pero bueno, es una cosa del juego, ¿vale? Simplemente sale en el trailer del juego, en el tutorial al principio Y bueno, pues simplemente por eso lo puse, ¿sabes? Simplemente para tener algo, ¿no? Entonces bueno, vamos a recoger las recompensas de inicio de sesión Eh, dale un buen like y suscríbete ya Ya, bueno, pues lo dicho, ¿vale? Para, eh... Que haya más vídeos, digamos, de variedad, ¿vale? Para que haya más vídeos de variedad Espero lo que apoya este vídeo, se agradecería un buen trazo Ya que así, pues bueno, haría más vídeos de otros juegos que no sea, bueno Lo mítico, sin sellas, semen de lesins y demás, ¿vale? De lo que cuadra en cada momento, ¿vale? Entonces bueno, aquí hay summons, ¿vale? Aquí hay summons Aunque parezca que no hay summons aquí Y... Bueno, aquí recogemos lo de descanso Que esto es básicamente... Pues no juegas y te dan recompensas por no jugar Así que eso está guay, la verdad Es un poco AFK eso, como los idl ¿Vale? Vamos a ver si hay aquí algo que me... No, no, no hay nada que merezca la pena, ¿no? Tienda diaria, tiene que... Aquí está lo gratis, ¿vale? Recogemos las cosas gratis Que me acabo de conectar justamente ahora Y bueno, vamos a mirar un poco Tenemos crecimiento Aquí tenemos las habilidades, ¿vale? Que por el momento tengo para tener dos sets de habilidades En total para llevar ocho habilidades Tengo... Ahora mismo ocho habilidades Justamente como estoy diciendo Tenemos para mejorar las habilidades, ¿vale? Mejorar las pasivas Que bueno, de momento no me he puesto yo así mucho a mejorar gran cosa, la verdad Pero bueno, estoy mejorando un poquillo ahora Nivel 5 para tener un poco más de vida, ¿vale? Y no sé, esto todavía no sé si mejorarlo, la verdad Porque igual mejor es... Fuga de sombras, nivel 10 Asalto frontal, nivel 10 O sea, hay que subir al nivel 10 las estas Vale Tenemos que en la sombra... Ah, asalto frontal Asalto frontal Eh... Personaje nivel 45 Asesinato instantáneo, nivel 10 Vale, pues tenemos que subir todos al nivel 10 ¿Vale? Esto estaba pensando en ahorrármelo Sabes y pasar de ello Pero parece que tenemos que subir al nivel 10 Las habilidades estas malas De principio Para poder tener las habilidades buenas Luego desbloqueadas Así que bueno, pues no nos queda otra Que subir al nivel 10 todos estos ¿Vale? Entonces nada Me falta esto Muerte en el aire, nivel 10 ¿Vale? Este es nivel 10 ¿Vale? Vamos a subir las al nivel 10 todas Ahí está Perfecto Vale Perfecto Nivel 10 Creo que con esto no me llega efectivamente Vale Pues tenemos esto subido Perfecto Vamos a ir más fuertes Y bueno Eso lo tenemos para habilidades ¿Vale? Luego tenemos la forja para equipamientos Porque aquí podemos mejorarlos y demás Eh... Todos los personajes Bueno Tu personaje tiene como una especie de... A ver donde lo puedo mirar Joder Aquí en mochila Aquí está Equipamiento como veis ¿Vale? Que lo llevo ya azul Me gustaría mejorarlo más Pero bueno Le tengo ya puesto alguna runa y demás Para que vaya algo más chetao Tenemos también estos summons Por cierto Que estos son summons Para que te toquen supports ¿Vale? Aquí te tocan supports Que bueno Pues básicamente Son estas cosillas Si os fijáis Tengo a la... A la derecha Eso que se llama Hanemori ¿Vale? Que tengo varios Tengo este Tengo este Y bueno Tengo la recarga Voy a ponerme la otra Porque es la que tengo chetada ¿Sabes? Cuatro estrellas Que dice la awakening y demás Así que no voy a llevar a este Porque es una mierda ¿Sabes? Este directo sin subir Pero bueno Como veis me sube 29.000 el poder Es que literalmente está Hiper chetada Como la llevo Y bueno pues Tiene su nombre Que es el de por defecto Tiene una habilidad Que es la de arrastrar Que básicamente Traes a todos los enemigos Como agujero negro Traga todo Y nada Seguimos viendo las cosas Que tiene La forja para hacer las armas Bueno para mejorar las armas Transferir Y evolucionar piedras Mejorar accesorios Substats Equipar las piedras Que estos son Pues bueno Las runas Básicamente Para que tengan más potencia Y aquí para evolucionar las runas Que juntan las runas Las piedras mágicas Y te dan una mejor Básicamente ¿Vale? Para desencantar O descraftear Eso tiene inventario Al igual que 7DS Y bueno pues Puedes aumentarlo Gastando los diamantes ¿Vale? Para desencantar O craftear armas Utilizáis estas Piedras que veis aquí Y bueno si le dais A por ejemplo A cualquier equipamiento Que no queráis O tal Le dais aquí Le dais a desarmar Os llevará Automáticamente A la zona Donde está El personaje El NPC ¿Vale? Que os ayuda A desencantar O bueno Descraftear Como quieras llamarlo ¿Vale? Está por aquí Creo que es este Este lo veis aquí Desarmar ¿Vale? Y bueno pues elegís Todas las que queréis Registro automático Quiero todas las que sean Especiales Vale vamos a ver si puedo Desarmar Registro automático Quiero utilizar esto bien Porque bueno Esta vez es rango mínimo 1, 10 Vale vamos a poner Esto así A ver A ver si así me deja No, no me deja Bueno pues da igual Lo hacemos uno por uno Todavía no sé del todo Cómo funciona eso Así que bueno Le quitamos todo esto Pero realmente igual Es mejor Bueno quitarle las runas ¿Vale? Igual es mejor quitarle las runas Es más inteligente hacer eso Vamos a ir aquí un momento ¿Vale? Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Vamos a la forja Y vamos a quitarle las runas Creo que Aquí podemos equipar Las estas Podemos quitarlas Creo Evolucionar Transferencia de mejora Substats No, no se puede Pues nada Yo creo que Creo recordar que se podía quitar las runas No sé si te las dan al desarmar No me acuerdo ahora mismo Pero bueno Voy a quitar todos los verdes Ahí lo desarmamos Perfecto Y nos dan piedras de maná Que es lo que utilizamos para craftear Ahora si le damos aquí a craftear Vale A fabricar Podemos darle a que Pues bueno Nos fabrique un arma O lo que sea ¿Sabes? Simplemente abrimos Vale Ahí estamos Nivel 30 Un poco de fe, la verdad Vamos a ver si podemos hacer 10 armas Hay como una tasa de probabilidad De lo que te puede tocar De color que te pueda tocar Y parece ser que de momento Vamos un poco fe A ver un arma morada No Va a ser que no Otra más Azul otra vez Bueno Por el momento parece que es imposible El nivel más alto disponible es el lujo Vale Pues es azul Nada más F F Porque será porque somos nivel 35 Imagino No lo sé la verdad Pero bueno Da igual Esta arma es mejor 94 Vale Perfecto Bien Bueno Seguimos Proseguimos Tengo el inventario lleno 108 espacios Tengo 92 todavía Vale Bien Luego aquí tenemos Para recoger los login bonus Como siempre Las misiones Alguna cosilla por aquí Vale Tienda de cofres Que esto es para abrir los cofres Y recoger recompensas y tal Bueno Después de eso tenemos la apariencia Vale Que aquí podemos cambiar los trajes Que tenemos Vale Básicamente tenemos para cambiar trajes Que está bastante guay La verdad Y tiene diferentes efectos Y bueno Pues los podemos comprar Como estáis viendo Están bien Pero va Yo aquí no voy a gastar gemas La verdad Tenemos la capa Que la capa Pues nos van dando capas Vale Activación nivel 2 Y demás Nos van dando capas Así que está guay Eso Nivel 2 Como veis Pues necesitamos estos objetos Vale Poder de combate 46.000 Vale Actividad Que estos Pues son las misiones Donde están todas las misiones Y demás La actividad Que nos dan recompensas Por jugar Básicamente Por estar conectados Y tal Tenemos los logros Que aquí nos van dando Recompensas Por completar los logros Y aparte Tenemos un buffo Que sería esto Un poco como la box Del 7DS Ya que bueno Pues vamos subiendo los logros Y esto nos dan Unas estadísticas Vale Como veis Yo ahora mismo soy Héroe diligente Vale El máximo era rango ¿Cuál? Creo que 50 Puede ser O 40 ¿Cuál era? 40 o 50 Creo que 50 Creo que 50 era Si efectivamente Héroe legendario Que nos darían más bonificaciones Como estoy observando Vale Después tenemos Códice de monstruos Que aquí pues bueno Salen todos los monstruos Que hemos matado Cuantas veces y demás Y nos dan Unos buffos contra ellos Vale Los títulos Que equipamos los títulos Como en 7DS Y básicamente Nos dan Unas Sub stats Vale Tenemos luego la tienda Para comprar cosillas Vale Para comprar aquí cosillas Y para invocar También como estoy observando Vale Tenemos aquí para invocación Ahí está Listo Perfecto Y bueno Aquí podemos invocar Como veis Alma de Experiencia de estrella Alma de 3 estrellas Garantizado Vale Bueno Y No tengo suficientes diamantes Pero bueno Aquí básicamente nos darían Bueno pues conectores Que son los supports Que os voy a enseñar ahora mismo Vale Comunidad que bueno Aquí es simplemente para Cosillas de los foros Y demás A la derecha Aquí tendríamos el conector de almas Que sería Pues bueno Estos Estos bichos Vale Que son como los supports Las mascotas Básicamente Que tienen su propia tabla De gestión de cosas Tiene para equipar sus guantes Y armadura y tal Que todavía no lo he conseguido Nada de eso Tienen sus habilidades Que esta sería una Acuario Invoca acuario Para aumentar la precisión Y la evasión Del conector de almas Y del lanzador Un 38,4% Durante 24,5 segundos Tenemos luego también Aquí la explosión celestial Que esto es lo que junta Todos Y necesitamos topacios De estos Vale Que lo vamos consiguiendo A lo largo de que vayamos jugando Tampoco tiene mucha historia Vale Crecimiento Podemos mejorarlos Vale Si conseguimos otro Que es igual Pues bueno Lo que hacemos es Mejorar la rareza Eso es bastante guay Y obviamente Podemos subirlos de nivel Vale Como estáis viendo aquí Pues gastando Conectores Que no queráis Vale Básicamente Conectores que no queráis Los gastáis Vale Y la mejoráis Ya está Y mejoráis lo que Lo que veáis Vale Entonces bueno Eso es una cosa Tenemos aquí el codice De conectores De los que tengamos Vale Y nada Aventura normal Esto es como una especie De campaña Misiones secundarias Digamos Vale Que podéis ir haciendo Para conseguir una recompensa Extra Aventura especial Lo mismo que antes Vale Gremio Que es pues Hay clanes Vale Puedes crear O unirte a un clan Y social Que aquí bueno Pues tenemos Para agregar amigos Y demás Vale Para encontrar amigos Básicamente Tengo 50 Huecos Parece ser Vale Voy a crear un ¿Puedo crear un gremio? ¿Puedo crear un gremio? Español España Dale Vamos a ver Vamos a ver Esto aquí Español Majin Majin Voy a crear el gremio Por si alguien quiere unirse Vale Majin Zoku Ahí está Por si alguien juega y tal Pues vale Venga Ahí me he creado 100.000 nada más Perfecto Ahí lo tenéis Vale Gremio creado No sé si aquí se puede poner algo Pero bueno Os unéis todos los que queráis Vale Ser rápidos Y ya está Vale compañeros Y ya está Vale Aquí veis que os hace tutoriales de todo Básicamente os explica un poco todo No estoy leyendo nada Lo sé Soy una mierda Pero bueno es lo que hay Hay misiones de gremio Pues igual que en el 7DS Y tenemos aquí las conquistas Vale Para reclamar territorios Vale ok Perfecto Vale pues nada Ya está Listo ya está Esto lo gremios he hecho Perfecto Y nada Pues más o menos Lo he enseñado Más o menos lo básico Tenemos chat de voz Tenemos pomerones y demás Y bueno Lo importante es que tenemos misiones Que son las de la historia principal Las azules Las verdes Son como de región Porque en las regiones Hay Bueno tenemos para reclamar cosillas Espérate Ahorita recompensa Ahí está Perfecto Tenemos En las regiones Pues lo que viene siendo Hay unas misiones especiales Vale Que lo que hacen es Bueno pues trate unas recompensas Vale Y son las verdes Esas son las verdes Las misiones especiales Son las verdes Y bueno pues no está mal Al final no está mal Ya veis que literalmente Esto va automático O sea si le dais Esto va automático Y tiene un pvp Que sería el ¿Cómo se llama tío? Es que no me acuerdo El mismo ¿Cómo se llamaba? Estaba por aquí Juraría que estaba por aquí El pvp Estaba por Aceptar Vale Mejorabilidad No estaba en ¿Puedo gastar esto Para llegar al nivel 10? No Parece que no Se puede quedar a fk También esto sin problemas Así que No preocuparse No me acuerdo Exactamente Donde estaba Pero Porque todavía no me sé Exactamente los menús Pero vamos Que hay un modo de pvp ¿Vale? Que voy a buscar Ahora mismo A ver por donde está Yo entré desde El menú este Que te salen aquí Las cosas abajo ¿Vale? Pero aquí no es Compañeros Y a ver si está por aquí Social Comunidad Tienda Apariencia Crecimiento Batalla campal Esto es Batalla campal Es el modo de pvp ¿Vale? Hay pase de data y todo Hay estadísticas y tal Todavía no he jugado La verdad Prefiero esperarme Y subir de nivel Al máximo de nivel Que pueda Y luego ya jugar pvp Va a ser bastante más fácil La verdad Y equiparme bien Y tal Aunque bueno He visto que no tiene mucho que ver No he visto No me ha dado mucho caso He entrado sin querer Y he visto que bueno Pues tienes que elegir tu arma Y demás Y cambio un poco Pero bueno Sin más ¿No? Las animaciones están bastante guays Los ataques están bastante guays La verdad Sinceramente Pero bueno Es un mítico juego Que tú lo dejas a fk Vas de un lado para otro Recogiendo Bueno Aceptando misión Y solicitando recompensas ¿Vale? Y esto lo que haces Lo interesante me imagino Que será el pvp Y evidentemente También hay raids De bichos gigantes Que ya mate a unos Que son como Raids oscuras Que aparecen bichos súper enormes Y es una locura La verdad Tenemos aquí las plumas estas Que lo que hacen es Darte más Más recompensas Como veis Según el paso en el que estéis Pues bueno Tienes como más loot ¿Vale? Que no está guay ¿No? Al final Y bueno Ya veis un poco Mi personaje en acción Que es un nivel 35 Con todo azul equipado ¿Vale? En cuanto tenga legendario morado Yo creo que ya me pondría A mejorar el objeto Hasta entonces Yo creo que no voy a hacer nada Porque Me parece un poco absurdo Es un poco como El Genshin Impact ¿No? Al final esto Yo creo que prefiero Realmente tener todo Morado legendario Y ya está Cuando tenga En legendario Sobre todo Me imagino que habrá legendario ¿No? Cuando llego a nivel alto Sobre todo que me cuesta Hacer daño y tal Pues ya Ya haré Sobre todo es que ahora Subiendo las habilidades ¿Sabes? Al 10 Que subiré todas al 10 Para poder bloquear las tochas Todas las tochas Pues es que realmente Me da igual ¿No? Al final Me llamaba bastante la atención La clase de mago Que había varias clases Como visteis al principio Yo he hablado de asesino Pues bueno Por el manga de solo leveling Eh Pues Sun Yin Wo Pero bueno La de mago Me llamaba bastante la atención Que la de asesino Pero bueno Que tenía un poco el mono De solo leveling Entonces pues bueno Que por cierto Parece ser que la temporada ha acabado Y estamos unos meses Sin serie ya Pero bueno O sea sin manga Pero bueno Lo que hay Así que bueno Pues básicamente Por eso me dice el asesino Aunque la maga Me llamaba bastante la atención Que el asesino sinceramente Pero bueno Ahí está Asesino la verdad Que está bastante guay también Y bueno Pues probablemente Lo le veré al máximo Y cuando lo le vea al máximo Pues me haré una maga Me imagino Pero bueno Oye pues no está mal ¿No? Es un juego Ya os digo Más de jugar a FK Y lo que vais a tener que jugar Y lo que vais a tener que jugar vosotros Es el PvP ¿Vale? Farmeáis Pues bueno Dejándolo Al FK ¿Vale? Que puse una captura de Twitter Ayer Lo empecé a jugar ayer Y le metí ayer 5 o 6 horas ¿Vale? Y bueno Pues con eso llega a nivel 35 Entonces bueno Pues básicamente Hacéis eso y ya está Y bueno Pues al conectaros El tiempo que estéis fuera de juego También os lo cuenta Eso está bastante guay Como visteis Me lo ha contado Me ha dado las piedras Para craftear equipamientos Y demás Habrá que esperar A poder craftear Mejores equipamientos ¿Vale? Equipamientos Morados Legendarios y tal Para poder aprovechar Todas las gemas estas de alma Porque yo creo que no rentan Sino utilizar eso La verdad Y bueno Obviamente podéis contra vosotros esto Pero yo recomiendo hacerlo en auto ¿Vale? Yo recomiendo bastante hacerlo en auto Porque en auto es bastante más Más rápido ¿No? Lo hacéis todo en auto Farmeáis todo lo que tengáis que farmear ¿Vale? Que el bicho vaya por ahí Haciendo todo ¿Vale? Esto lo dejáis mismamente Mientras que hacéis cualquier cosa Vais una serie Hacéis lo que queráis O sea Yo por ejemplo Mientras que hago las diarias En el 7DS Tal ¿Sabes? Lo dejo Vais equipando los objetos Que salgan mejor ¿Sabes? Para ir mejorando un poco el equipamiento Pim pam Poco a poco Y ya está Y nada Y simplemente pues nada Seguir farmeando 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 Subir de nivel ¿Vale? Y no sé cuál es el nivel máximo ¿Verdad? No tengo ni idea de cuál es el nivel máximo Mira Una misión sorpresa Vamos a hacer la misión sorpresa Aceptar Vale La misión sorpresa son las rojas Que hay que matar a 70 What the fuck 70 fantasmas violentos Pues va a ser largo esto Metar a 70 fantasmas violentos Pero vamos Que lo hacen auto todo O sea que no pasa nada Incluso en las raids Si queréis podéis ponerle autoataque Y automoverse No es muy recomendable del todo Porque a mí me mataron una vez Las raids no son fáciles Sinceramente Esto es porque es farmeo ¿Sabes? Esto es farmeo Aunque bueno Obviamente si no sabéis Leviar a vuestro personaje Ir subiendo y tal Y hacer las cosas básicas De un MORPG Ir mejorando lo que tengáis Que mejorar en cada momento Sin pasar o sin malgastar recursos Obviamente Pues lo pasaréis mal ¿Vale? Porque yo tengo el conector Que es como la mascota Hiper chetada Va hiper fuerte Ya visteis todas las estadísticas Que me da y tal Entonces pues bueno Obviamente Aguanto por eso ¿Vale? Entonces Puedo ir bastante sobra de daño Vamos a utilizar la habilidad Para que veáis ¿Vale? Arrastrar Ahí veis Es como agujero negro Los atraes a todos Y luego explota ¿Vale? Y ya está Muertos Y bueno Hay que matar 70 Así que se los cargará ahora mismo La verdad que el juego Me ha sorprendido ¿Eh? Sinceramente No me parece la gran cosa Los gráficos son muy buenos Está todo en ultra Por cierto Por si alguien se pregunta Está todo en ultra El máximo de calidad Que puede tener el juego Está ahí Al máximo Como veis ¿Vale? Legendario Modo sueño 5 minutos ¿Vale? Que esto podría quitar Que eso es el Como ponerse en reposo Legendario Muy alto Muy alto Muy alto 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 Viberación Bueno esto lo podría quitar Sinceramente Porque tontería Sinceramente ¿Esto qué es? Modo claro Violación no Esto fuera Violación de la cámara Efecto de ataque Ya está Perfecto Y personaje Vamos aquí Juegos en pantalla 20 El máximo Vamos a poner el máximo aquí Personaje La información de los objetivos Se va a ser independiente De los ajustes Vale Ya está Listo Perfecto Efectos de habilidad Alta calidad Alta calidad Y ya está Directamente Ya está Al máximo todo Me faltaba ahí cambiar unas cosillas ¿Vale? Pero ya está Para mejorar todavía más la calidad La verdad que el juego se ve muy bien Muy bien Se ve muy bien Sinceramente Ya veis las animaciones Que es una auténtica locura De cómo se ven Pero bueno Le he puesto el máximo de jugadores Para que se vea ahí Todo ¿Sabes? Que a ver Ya que tenemos Ya que tengo esto Pues bueno Hay que aprovecharlo ¿No? Porque yo por ejemplo De móvil tengo el P40 Pro Y obviamente hay que aprovecharlo ¿Sabes? O sea es un móvil De lo más tocho al mercado Pues ponle el máximo ¿No? Por ejemplo De tablet tengo el iPad Pro Pues obviamente Métale el máximo ¿No? Que se esfuerce Y aquí está ¿Sabes? Ya que lo tuviste que pagar Pues oye Que se esfuerce Al menos Vaya está Solita más recompensa Y ya nos he cargado a todos Y ahora pues nada Controla 25 espíritus del lago Esto no puedo hacer Proceso a la misión Tickets autocompletar En progresión Vale Nada Atrás Déjame 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 salir Me va atrás No Nadie No me deja No, no, no Fuera Atrás No Vete Vete hacia el azul Vale Vamos al azul Dirigiendo a la ubicación De la misión ¿Vale? Ya veis O sea Es que literalmente Lo hace solo Lo único al PvP ¿Vale? Voy a probar Podemos probar Bueno, es que no Es que no da tiempo A la batalla campal Porque creo que la batalla campal Por el nombre Parece un poco Battle Royale ¿Sabes? Entonces no da tiempo Hacerlo ahora mismo Después de llevar 20 minutos de vídeo Así que bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Deja un buen like Suscríbete si no estás Oye, pues si os mola el juego O lo que sea Y tal Quedéis apoyarlo De vez en cuando Que os traigo algún vídeo ¿Sabes? Yo creo que lo iré jugando Un poquillo de vez en cuando No me termina de De gustar La verdad el juego Y bueno Pues oye Puede estar guay Cosmaxeadas y tal Que tampoco es que tengan Mucha historia ¿Sabes? Simplemente es dejarlo Automático y ya está No le he metido un euro al juego Por cierto Y no me han regalado nada Ni nada O sea Tengo lo Pues lo que tienes de normal Luego ya dependerá Imagino de RNG De las cosas que Que te toquen y tal Pero vamos que Que eso ¿Sabes? Así que bueno Pues ni tan mal Así bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejéis un buen like Que te suscribas si no estás Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!